Aprobado el presupuesto para 2018 con una partida de 70 millones entre las principales medidas la construcción del segundo túnel de fuente del jarro y la puesta en marcha de una escuela infantil en la coma más de 2000 gamers acudirán al video games festival de paterna un espectáculo de deporte electrónico que tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre en la ciudad deportiva municipal paterna alcanza su cifra histórica de ayudas escolares con más de 1300 alumnos becados también ha sido premiada por su programa contra el absentismo escolar la línea 140 de autobús ya conectaba alterna con valencia a través de un servicio que será totalmente gratuito hasta finales de año los viernes son para las noticias de home tv el canal de paterna que te mantiene totalmente informado suscríbete